4 de marzo es el día mundial para tomar conciencia sobre la obesidad y el sobrepeso. Los médicos le llaman la pandemia silenciosa. Y estas personas sabemos que tienen mayores riesgos con el COVID-19 de caer al hospital, de tener complicaciones como la falta de aire, incluso caer en salas de terapia intensiva, incluso la mortalidad en las personas obesas se ha demostrado de que es un problema. Y ese problema no solo es de adultos, los niños también sufren de obesidad. Una forma de combatir ese problema es regresar a la actividad física. Hemos visto que uno de ellos tomaron tiempo fuera y muchos de esos regresaron a algo sobrepeso. En esta escuela de fútbol soccer, el Sacramento y United, ya regresaron a jugar, pero establecieron medidas de seguridad para evitar contagios. Empezamos todo esto, íbamos y pintábamos cajas personales para cada niño. Trabajaban solo dentro de su caja y siempre había más de seis pies entre medio de una caja y la siguiente. No permitíamos que nadie usara el balón de nadie más. Otra actividad física que recomiendan los expertos es la natación, ya que existen pocas probabilidades de que el virus se transmita a través del agua. En este Día Mundial de la Obesidad hay que tomar conciencia también que la alimentación es clave para combatirla. Hay parques que están abiertos donde se pueden mantener las distancias, hacer actividades al aire libre, siempre usando la protección. Y bueno, estar seguro que después que el niño regrese de hacer aquella actividad, que se laven bien las manos. Y bueno, esta es una manera que podemos obtener al niño más activo, pero también sacar todo lo que son la comida considerada como comida chatarra de las casas. Las papitas, los dulces, la soda, los refrescos y darles a los niños más vegetales, a una dieta más balanceada, a base de vegetales, proteínas y balancear lo que es el número de los carbohidratos.